¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabroso! ¡La quinceañera hizo un corte de honor presentando el show! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye! Los quinceañeras de la noche haciendo un show con los todos invitados. ¡Venga! ¡Viste! ¡Oh, oh! De una vecina cuando baila Que el señor no te vea ¡A la chupo conmigo! ¡Oye! ¡A la mamá, yo te creo que no te diga no me nega Me reza con tu mujer Quiero de arena libre, mete la pista Porque hazme lo que sea ¡A la chupo conmigo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Venga, eh! ¡No te gusta más, no te gusta! y ¡Vamos!